qué tal amigos cómo están bueno hoy estamos de casa de pesca mar de ajó acá el amigo oscar nos está presentando un nuevo producto que tenemos acá el harinado lo quito por la pesca muy bien sábalos boga hasta baile pueden pescar muy útil muy bueno muy buen producto y no caro exacto yo ya me estoy llevando una bolsita tienen un kilo son muy buenos a esta gente la pueden seguir en instagram también tiene distintas redes así que ideal también para el río de la plata para ir a las lagunas para tirar la carpa especialmente pero bueno ahora el río de la plata que ya empiezan los calorcitos pueden tirar para la boga las carpas bueno todo lo que él nombró y la preparación es sencilla no es con agua del mismo lugar y agregándole de a muy de a poco ataque forma una consistencia bien eso es todo es sencillo se le puede echar esencia vainilla si esencia vainilla también bien y lo importante recuerden también que no les quede muy sólida la masa si se va desarmando de a poquito el pez recibe recompensa y va a seguir picando hasta que se clave los azules así que eso también tenganlo en cuenta así que bueno bueno carcito y como anda la pesca bien 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 ahora está empezando la temporada de verano primavera ya estamos ya empezando a buscar las carpas todo eso ya esperamos que en septiembre mejore la boga mejore que caliente un poco más el agua y bueno muy bien pero todo bien excelente bueno muchachos video rápido les mostrábamos un poco esta novedad eso y van a y pueden a ver si pescamos algo así que bueno gracias los carcitos y nos vemos en el próximo video chao